La radio es tu mejor compañía. Vos también sos parte de Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la primera parte del día tu motor de arranque. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hola, dice nuestra invitada de hoy. Soy Juana Piccioni, tengo 19 años. Mis papás son María Bastanchuri y Martín Piccioni. Marga y Viole son mis hermanas. Tengo una familia re linda, con muchos tíos y primos a los que quiero mucho. Estoy en mi último año de secundario en el Colegio Horizonte de Lobos. Soy abanderada de la bandera bonaerense porque me han elegido como mejor compañera. Voy todos los días con Fito Brescia y Jimena Gómez, mi acompañante. Desde hace dos años estoy haciendo un curso de educación ambiental organizado por Cascos Verdes, una ONG que trabaja para la inclusión de chicos con discapacidad. Aprendo el cuidado del medio ambiente y también me enseñan a usar programas de computación. También trabajo en la farmacia dos veces por semana y me encanta. Los viernes viajo a Martínez, a la escuela de Cris Morena. Se llama Otro Mundo y estoy en el Grupo Almas. Me hice de amigos y estoy contenta porque a fin de año actoré en un musical. Juanita, bienvenida. Bienvenida, Alfredo. ¿Cómo estás, linda? Bien. ¿Contenta? Sí. Bueno, gracias por venir. No, de nada. ¿Has hecho explotar las redes con tu presencia en la radio? Sí, explotaron un montón las redes, los mensajes. ¿Lo anotaste? Sí. Sí, lo anoté. ¿Te diste cuenta que era así? Sí, yo me di cuenta que era así. Ajá, bien. Sí, yo me di cuenta que era así porque eran un montón de mensajes que... Claro, que llegaban todo el tiempo. Claro. Tú dijiste, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó? Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En un momento, de la nada, empezaron a llegar mensajes. Sí. Dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué había pasado? ¿Se publicó? Las redes. Claro, las redes se publicó tu visita acá. Claro. Qué bueno. Haces un montón de actividad, muchísima actividad. Sí. A ver, empecemos por tu escuela secundaria. Bueno, voy a Horizonte, mis compañeros son re buenos conmigo. Bueno, somos 16 en total. Jimena Gómez se fue muy buena conmigo. ¿A qué hora vas? ¿A qué hora vas? Pito Grecia, entro ocho en las cuartas al colegio y salgo once y media del colegio. Así que hoy no fuiste. No. No, no, no. Bien. Hoy, porque tenías este compromiso en la radio. Sí, sí. Toda la mañana salís tempranito. Sí, sí. Y sos abanderada de la bonaerense. Sí. Qué lindo. Felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Y felicitaciones, porque esto es mérito, tu mérito, por ser la mejor compañera. Muchas gracias, Alfredo. Vos sabés que tu abuelo, Carlos, durante muchos años, en el colegio San Lorenzo, impuso un premio en memoria de su mamá al mejor compañero de todas las divisiones. Así que vos hacés honor a ese gesto que Carlitos Bastanchuri tuvo para con la comunidad de Navarro. Qué lindo. Sí. Y has podido participar de alguna actividad importante, por ejemplo, el aniversario de Lobos, con la bandera. Sí. Fui al desfile de Lobos. Qué bueno. No. Sí. Estoy en algunos actos, en el desfile de Lobos y con los escoltas también. Juan, y estuvo bueno el desfile, hubo mucha gente. Sí, 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 sí. Genial. Che, ¿qué te dicen Fito y Jimena en el viaje? Jimena es muy buena conmigo y Fito charla en el... Charla. Charla en todos lados. Por eso te pregunto. Sí, sí. Es charleta, charleta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dice? ¿Te hace chistes, no? A veces sí y a veces no. Ah, depende el día. Claro. Bueno, pero él charla siempre. Claro, sí. Juan, ¿y cómo es esto del curso de educación ambiental? La importancia que tiene el ambiente, capacitarse en esto, en una ONG como Cascos Verdes, que es tan importante. Es una ONG que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Ajá. Y que tiene dos programas. Uno de presencial y uno de modalidad virtual. Ajá, ¿en cuál estás vos? Virtual. Bien, ¿cómo es eso? ¿Qué días es? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles, ¿en qué horario? De tres a cinco y media. No necesitas agenda vos, que la tenés toda... No, 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 no. Bueno, ¿y cómo es ese curso, ese espacio? ¿Cómo se disfruta? Eh, bien, se disfruta bien. Y vas aprendiendo. Sí, del cuidado del medio ambiente. Del cuidado del medio ambiente. Usar programas de computación. Sí. Y me dijeron que hasta ayer, que en este lío que se hizo en las redes, te están llamando para decir, ¿vas a contribuir en...? Sí, Flor Morra me está... Pero qué bueno, qué bueno eso. Me está... Porque ella me contrató de Mateo Natalini, de Juntos para el Cambio. Ajá, sí. Donde está Mateo Natalini. Bien, como un espacio abierto para decir, bueno, vení a trabajar con nosotros. Sí, sí, sí. Qué lindo, ¿te entusiasma eso de hacer algo por el ambiente en Navarro? Eh, nunca fui a eso, al ambiente. Ajá. Y, ¿tenés alguna idea que podamos hacer entre todos, que todos podamos sumar para contribuir con el ambiente? ¿Tenés alguna idea que podamos, que tengamos en cuenta el tema de los residuos, que separemos...? Limpiar la basura. La basura. Separar, ¿no es cierto? Limpiarla, separarla. Separarla. Lo húmedo de lo seco, no sé cómo lo llamas vos. Pero eso sí, simplemente... Residuos húmedos y residuos secos. En otra bolsita. La verde, los secos. Y en la negra, los húmedos. Si todos hiciéramos eso, sería increíblemente una enorme contribución con el ambiente. Y, ¿cómo nos cuesta entenderlo, no? Para cuidar el ambiente. Porque cuidar el ambiente es algo muy importante para todos. Sí, sí. ¿Lo ves de ese modo, te lo transmiten de esa manera? Ah, eh... En el curso vas aprendiendo justamente ese tipo de cosas. Sí, sí, voy aprendiendo lo que enseñan, lo del ambiente. Claro, bien, bien ahí. Sí, contame de la farma. Bueno... Ah, y ahí me parece que sos re líder ahí, sos re ídola. Bueno, en Totor somos diez. ¿Diez? Diez. Qué montón. Y... Las chicas me requieren un montón y... ¿Y son buenas, ché? Sí, sí. ¿Son buena onda? Ayer fui a la farmacia. ¿Qué días vas a la farmacia? Los lunes y los miércoles. Ajá, lunes y miércoles. De seis hasta las ocho. De la noche, claro. Sí. Porque en la mañana estás preparándote para la escuela. Sí, sí. Bueno, justamente desde la farmacia nos está llegando un saludito. Sí. Te lo voy a compartir. Sí. Hola, Juani. Somos las chicas de la farma. Estamos pegaditas a la radio escuchándote y acompañándote. Te mandamos todo nuestro cariño. Te mandamos muchos besos. Abrazos. En este que es un día tan especial para ti. Sabés que sos muy importante para nosotras. Y estamos muy orgullosas de tu compañía en el trabajo y en la vida. Te mereces todo lo bueno que te está pasando. Sabés que siempre podés contar con nuestro apoyo. Todas te amamos, Juani. Y estás en el corazón de cada una. La farma es tu casa y nosotras parte de tu hermosa familia. Te queremos, Juani. ¡Qué bárbaro! Ah, sí, Raquel Ibarra, el amor. Ah, Raquel es la que estive. Raquel, sí. Raquel siempre estive. Porque siempre publica algo en las redes. Vos decís que Raquel habló en nombre de todas. Sí, el amor, sí. Ah, bien. Y contame de la farmacia. Cuando vos vas, ¿cuál es la actividad que tenés? Y mirá, ayer mucho trabajo en la farmacia. ¿Mucho? Sí. Lo que voy haciendo yo, ordeno los papelitos del PostNet, lo que van... ¿Los clientes que vienen y pagan con la tarjeta del PostNet? Lo que... Le metí un papelito que vos los ordenas. Los papelitos que van saliendo. Bien. Claro. Y los ordeno por fecha. Después acomodo los remedios, todo lo que llega... Claro, porque en el lío sacan uno, ponen otro. Claro, claro, claro. Después todo lo que llega de la droguería lo acomodo yo, por ejemplo, los actrones, las colegas. Bien, claro. Porque lo vas poniendo en su lugar y ahí queda todo prolijito. Entonces la chica dice, ¿esto lo acomodó, Juani? Sí. Bien. Y el grupo es lindo, son amorosos todos. Sí, re lindo. ¿Y por qué la novedad que es especialmente? Porque ella es la más expresiva, es la que publica, es la que habla en nombre de todo. Sí. Siempre igual. Sí, igual. Bien, muy bien. Y contame de la escuela de Cris, la escuela Otro Mundo y el grupo Almas. Bueno, a esa escuelita voy los viernes. Ajá. Y llaméis amigos y estoy feliz porque voy a actuar a fin de año. ¿Qué vas a actuar? Voy a hacer un... ¿Una comedia? Una comedia musical. ¿Vas a actuar en una comedia musical? Sí. ¿Que prepara a Cris Morena? Sí. Ah, pero qué maravilla. ¿Y cómo es eso? ¿Ya están trabajando? ¿Ya están ensayando? ¿Cómo es? Eso lo estamos trabajando. Ajá. Sí. ¿Van los viernes, dijiste? Los viernes, sí. ¿Y qué grupo es grande? ¿Cómo es la actividad en eso? Checos con discapacidad, grandes. Ajá. Otro mundo. ¿Por eso es otro mundo? Sí. Claro. Y entonces van, se divierten un rato y van aprendiendo a la letra y ya están ensayando la escorio también. Pero qué bueno. Sí. Así que te has hecho de buenos amigos allí también. Sí. Qué lindo. Bueno, y ahora hablame de tus patas. Y... Mi papá nos está viniendo acá. Estaba en Buenos Aires. Ajá. Los martes y los lunes y los miércoles está acá. Ajá. En su consultorio. Sí. Y los martes y jueves está en Pilar. Ajá. Trabajando. Bien. ¿Y tu mami? Mami, eh... Hoy me preparó el desayuno. Ah. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Qué te he preparado? Contame. Un té. ¿Un té? ¿Estaba rico? Sí, estaba rico. ¿Y lo acompañás con algo o tomás el té solito? No, lo acompañó con algo, con pancitos. Ah, muy bien. Y estas facturas que trajiste, qué amorosa. Sí. ¿Nos vas? De Francesca, la panadería que está al frente de la farmacia Pozzolí. Ajá. De esas. Bueno, voy a buscar las facturitas para llevar, para que nosotros las disfrutemos. Juan y Marga y Viole, cuéntame de esas. Bueno, Marga y Viole están en Buenos Aires, están estudiando, Marga está estudiando ontología en la UBA. Ajá. Y Viole está estudiando diseño gráfico en la Universidad de Palermo. Ah, mirá, qué bien. Así que estás orgullosa de tus hermanas y ellas orgullosas de vos por tu recorrido. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves a Navarro? ¿Qué te gusta de Navarro? No me gustan los colores los que ponen, color turquesa. Ajá. ¿No te gusta? No. ¿Qué te gustaría? Que lo granden un poco más. Ajá. Que lo granden un poco más. Bien, muy bien. Viste que siempre uno tiene inquietudes y hay que plantearlas. Sí. Hay que plantearlas para que las cosas se den bien. Bien, quiero decirte que, a ver, tengo algunos saluditos. Este mensaje dice, soy Jime Gómez. Jime, mi acompañante. Le mando un beso enorme a Juanita. Me encanta, Juani, que estés contando todo lo que haces. Sé de lo responsable que sos y te quiero mucho. Juani, Jime. Jime. ¿Sí? Sí. Bueno, y tengo otros. Espero que estén muy bien. Soy Margarita Piccioni, dice este mensaje. Mando un mensajito para que se lo lean a Juani. Ser las hermanas de Juana es lo más. Porque ella es un ejemplo de buena persona y se supera día a día. Te queremos, Juá, Viole y Mar. Mirá qué lindo que tus hermanas te hagan llevarse ese amor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tengo también dos audios que quiero que escuches. Bueno, Juani, querida, acá te estoy mirando. Estoy orgullosa. Me imagino que no hace falta que te diga quién es la que está hablando con la tonadita que tiene. Y con todo mi cariño, estoy orgullosa, querida. Estás hermosa y acá estamos con Carlos felicitándote y muy contentos de verte en la pantalla. Como siempre, sos un genio, negra. Un beso, querida. ¿Sabés quién es? Sí, la mamá de mi mamá, Estela Sanchuri. Muy bien, Estela con esa tonadita lo dijo ella misma, sin confundirle, ¿no es cierto? Sí. Y tengo otro mensaje, también por audio. Un beso grande, Juana, querida. Va a andar muy bien todo. Que Dios te bendiga. Mucha suerte, mi amor. Un beso grande, Juana. Carlos. Mirá. Carlos, el papá de mi mamá. El papá de tu mamá, Carlos, también. Están en Buenos Aires y no salen. Y no, a Carlos no le gusta mucho el frío. Ah, claro, y acá hace mucho frío. Sí, sí. Y entonces están en Buenos Aires más cómodos. Sí, sí, sí. Hace mucho que no. Ellos vienen en el verano, acá en Navarro. Está bien, disfrutan del verano acá en Navarro y disfrutan del invierno en Buenos Aires, donde están más cómodos. Sí, sí. ¿Y a vos qué te gusta de Navarro? Y... La farma. Me parecía que vinieras a dar esa respuesta. La farma. La farma. Porque vos conocés mucha gente, ves mucha gente. Por eso, soy reconocida acá. Ah, y a vos te dicen, hola Juana, te saludan todos. Sí, sí. Claro. Hay gente que vos no la conocés. El otro día pasó una chiega y yo le decía, ¿quién sos? Ajá. ¿Quién sos? Con esa mirada, como diciendo, ¿quién sos? Ajá, 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 ajá. ¿Y qué te dijo? Y nada, no me dijo nada, pero... Ah, vos no le dijiste, la miraste. No, 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 como diciendo, ¿quién sos? Ah, la miraste como diciéndole quién sos, pero no te contestó. Claro. Bueno, tengo un saludito que dice, quiero mandarle un beso enorme a Juani. Es una gran persona, es atenta y que no para de crecer. Te quiero mucho, Malú García. Malú, es terapista opacional, también. Le mandamos un beso grande a Juani, estamos re contentas por sus logros. Es una prima re buena y divertida, Amanda y Feli. Y escribe Mariano, Mariano Sadegui, dice, un saludo a Juana. Ella es un ejemplo en la farmacia. Vea cómo me hace reír ese Mariano cuando va a la farmacia. ¿Qué? ¿Por qué te hace reír? No, porque me carga, me dice, trabajá, trabajá bien. Claro. Sí. Pero vos trabajás bien. Sí. Entonces te hace reír porque dices, yo trabajo bien. Sí. ¿Y va seguido a la farmacia? Voy los lunes y los miércoles. No, Mariano, ¿va seguido? No. No. No, 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 no. Y cuando va ahí, vos lo buscás. Cuando él llega, me digo que buscás que te diga eso. Sí, sí. Para reírte un poco. Sí, sí. Claro. ¿Qué te gustaría contarme, Juani, que yo no te pregunté? ¿Tenés algo que quieras contarnos, que quieras decirle a la gente? Eh, nada, que las chicas de la farmacia me están escuchando en la radio y toda la gente que me quiere. Bien. Tu honor. Viste como la gente ante el cariño, como se expresa, ¿no? En las redes y como dice, Juanita, sos la mejor, sos la más grande. Sí, sí. Y está re bueno eso, porque te hace feliz, ¿no es cierto? Te da mucha felicidad. Fíjate que en las redes tuviste 77 comentarios, ¿no? Sí. Una genia, qué genia, qué lindo, te estamos escuchando, mañana te escuchamos, sos un ejemplo, sos excelente, sos la más genia, qué genia, Juani. Mañana te escuchamos, qué genia, Juani. Mi amor, este mensaje es muy particular, pero lo voy a leer al final. Ahí estaremos escuchando, dicen desde Lujani, te escucharemos desde Mercedes también. Genia, genia, genia. Mañana te escucharé, mucha suerte, te quiero mucho. Y otras dicen, hermosa, sos genia, la más genia de todas. Qué bueno que todos puedan conocer tus logros. Te quiero muchísimo, ese espía. Ah, más linda, pía. Ah, mirá vos, eh. Qué linda, Juani. Leí especialmente el espía porque tiene un contenido más allá de que es genia, bella, grande, genia, hermosa, corazoncitos, genia. Qué lindo, hermosa, una genia. Qué grande, qué grande, qué grande estás, qué grande, Juani, qué linda, qué hermosa, genia, genia, genia. Mañana te escuchamos, genia, Juani, te queremos, hermosa, Juani. ¿Leíste los comentarios o lo fuiste leyendo? Sí, 76. Sí, lo leíste todo, buenísimo. Sí, todos. Y bueno, entonces ya, grosa, te dicen hermosa, qué bella, qué linda personita. Así que esto además te va a quedar para el recuerdo porque lo vas a tener como para disfrutarlo siempre. Dice Tati, una genia, un ejemplo de vida, te mando un beso enorme. Tati. Y Coco Castellari también escribe y dice, Juanita, quiero decirte que en la vida hay cosas hermosas, pero llevar la bandera bonaerense por ser la mejor compañera o compañera destacado, eso te tiene que hacer sentir muy orgullosa. Muchas felicitaciones, Coco Castellari. Muchas gracias. Dice Mateo Bastanchuli, saludo Juani, te mandamos un beso enorme desde Olavarría. Muchas gracias, Mateo. Dice Loli, te quiero Juani. Y escribe Fernando Bugallo, hola, hola, buenos días. Hermoso momento. No conozco personalmente a Juani, pero desde Luján se nota que es un ser de luz. Por favor, espero las entradas de la comedia porque quiero estar, dice Fernando Bugallo. Mirá. Ah. ¿Dónde va a ser la presentación, no sabés? Va a ser en otro mundo. Ajá, allá mismo, en Martínez. Sí, sí, en Martínez. ¿Tienen día o es a fines de noviembre, estimativamente? No, no nos dijeron nada todavía. Bueno, todavía no se sabe. Un beso grande a Juani es un orgullo para toda la familia, la queremos muchísimo, es lo más, es una genia. Un beso grande, subraya, insiste, Mariano ya de... Ah, Pia, Pia es la que escribe. Pia. Un beso grande para Juani es un orgullo para todos nosotros, la queremos muchísimo, es lo más, es una genia. Beso grande. Sos un ejemplo, Juani, todos tendríamos que tener una Juani en nuestras familias para ser mejores personas. Y yo dejé para el final uno que es indudablemente muy especial y que también, no solo para vos, sino para todos nosotros, porque es el mensaje que nos hace llegar tu mamá. Que dice, qué bendición ser tu mamá, iluminas bonita. ¿Qué te parece que te diga tu mamá eso? Qué maravilla, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Tenés algo para contarnos que yo no te haya preguntado? ¿Tenés ganas de decir algo más? ¿Qué te puedo decir? No sé si tenés algo para decir. ¿Cuándo va a ser la próxima vez? Entonces, el viernes. El viernes. Mañana. Mañana. Uy, te van a decir todos cuando llegas, te escuchamos, te escuchamos. Vas a guardar bien los mensajitos, ¿no? Para que te queden... Juani, bueno, ¿me hacés una pregunta vos a mí? Alfredo, ¿vos sos feliz? Soy feliz. Y teniéndote agregado a vos plenamente feliz. Me encanta haber hecho esta entrevista y me encanta si la pasaste bien. Sí, la pasé bien. Bueno, sos muy hermosa. Gracias. Y sos muy valiosa, además. Así que yo te agradezco enormemente en nombre de todo nuestro equipo. Este tiempo que nos regalaste estuvo re bien a tú, ¿eh? Sí, re bien. Estuvo re genia, ¿eh? La verdad que se pasó. ¿Ella te avisó a vos o no? Sí. ¿A tú te avisó? Sí, me avisó, sí. ¿Y vos te gustó la idea o dudaste? Sí, sí, me gustó. No. Necesitaríamos que propongas a alguien ahora. Ah, Maru Pesa. Maru Pesa. Muy bien. Ya tomamos nota y la vamos a invitar a Maru Pesa, que es compañera en la farma, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juaní, quiero decirte muchas gracias. No, de nada. Gracias por tu disposición, por tu simpatía, por tu cariño, por tu simpleza. Felicitaciones por ser abanderada de la bonaerense. Gracias. Por ser buena compañera, que es lo más importante. Gracias. Y cuando estés con el papá de tu mamá, recordale que él había impuesto un premio que es el mismo que ganás vos hoy. Juaní, te mando un beso enorme. Es muy lindo escucharte en la radio. Te quiero, dice Gladys Martínez. Ay, Gladys, más linda. Ella me conoció desde cuando yo nací. ¿Desde chiquitita? Desde chiquitita. Me da vos, así que la tenés de amiga desde ese momento. Sí. Qué bárbaro. Julia Morales escribe. Julia. Y dice, Juanita, te quiero mucho. Es hermoso todo lo que contás. Juli. Gracias. Bueno, linda, quiero decirte otra vez gracias. Muchas, muchas gracias. Y esta es tu casa siempre. Gracias, Alfredo. ¿Cómo sigue tu día hoy? Hoy me voy a Buenos Aires al traumatólogo y me quedo allá. Ah, te quedás porque mañana tenés allí otro mundo. No, 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 no. Yo estoy de vacaciones con el otro. Ah, estás de vacaciones. Sí. ¿Tenés que venir a la farmacia mañana? No. Voy los lunes y los miércoles. Ah, me hice lío. Mañana es viernes. Mirá vos qué clara la tienda, ¿sí? No, luego lo confundiste. Hago el intento de confundirte, pero no, 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 claro, no. Sí. Al final yo estoy re confundido. Gracias, linda. No, 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 Alfredo. Gracias, María. Gracias por tu testimonio de todos los momentos. Gracias. Juanita, 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 Juanita estuvo con nosotros. Me parece que está como llegando un mensajito, si es así. Voy a ver, voy a esperar un toquecito porque puede ser. No, puede haber otro, pero no, no, no está llegando. Cualquier cosa te lo transferimos. Muchas gracias. De nada, Alfredo. Señoras, señores, especialísimo, ¿eh? Juanita ha sido la protagonista de la mañana.